La pregunta es si defendió de forma presencial su trabajo. Sí, lo defendí de forma presencial en el campus de la Universidad de Juan Carlos de Vicálvaro. La defensa duró poco porque había un tiempo limitado, es decir, la defensa no consiste ni mucho menos para quienes no lo hayan hecho en una lectura, sino en un resumen, en una defensa que puede durar entre unos 10 o 15 minutos aproximadamente. Gracias por ver el video.